¡Tres, dos, uno! ¡Guerra! ¡Es por lo que vine! ¡Y por fin la aspa de Odín logra cargar! ¡Ya ni se puede! ¡Ya! ¡Viene por detrás! ¡Viene! ¡Vale! ¡No lo perdones ya! ¡No! ¡Ahí está tu pinche aquí! ¡Está respigando bien contra el piñezco! ¡Ahí está tu madre protección! ¡Es por lo que vine! ¡No mames que van a quitar todo lo de las orillas! ¡No mames que van a quitar todo lo de las orillas! ¡No mames que van a quitar todo lo de las orillas! ¡No! ¡No!